Este, el Instituto Central Femenino, más conocido como el CEFA, es una institución educativa con 85 años de historia que nació con una filosofía de vanguardia, cuál era la formación de mujeres para que ingresaran a la universidad, no para cumplir el designio de ese entonces, ser mujeres hacendosas, buenas amas de casa. Su fundador fue Joaquín Vallejo Arbeláez, una institución oficial de educación laica y gratuita que inicialmente se llamó Instituto Central Femenino y nació de la fusión de la Escuela Normal de Institutoras y el Colegio Central de Señoritas. A partir de 1936, el Instituto Central Femenino y la Normal Nacional de Varones formaron para todo el país auténticos y valiosos educadores. Eran para la época las facultades de educación en Colombia, pues las universidades no tenían en sus proyectos institucionales la formación específica de maestros y menos la creación de facultades de educación. La labor educativa del CEFA empezó a verse muy liberal, muy vanguardista. Por eso, en 1952, el gobernador Braulio Henao Mejía le cambió el nombre por uno que tuviera más sentido cristiano y lo llamaron Instituto Isabel la Católica. Nombre que conservó solo por siete años, pues en 1959 se integraron los institutos Isabel la Católica y Pedro Pablo Betancur con el nombre de Centro Educacional Femenino de Antioquia CEFA. Los continuos cambios de nombre pararon en 1979, cuando volvió a llamarse Instituto Central Femenino y adicionalmente le ampliaron su campo de acción, pues además de la educación media vocacional, podía ofrecer programas de educación superior en la modalidad de formación tecnológica. Pero pocos años después, fue el Ministerio de Educación el que frenó el proceso de educación tecnológica y ordenó que ésta fuera separada de la enseñanza media vocacional, dando origen a una nueva institución con el nombre de Tecnológico de Antioquia. El CEFA siguió siendo el CEFA. La planta física de la institución se conserva en muy buen estado, ha tenido algunas adiciones y próximamente tendrá una nueva piscina y gimnasio. Hoy cuenta con 2.200 alumnas matriculadas en educación básica secundaria, media académica y técnica. Todas terminarán el año lectivo de forma virtual, una modalidad que las directivas esperan no afecte el rendimiento académico de las estudiantes, que en los últimos años ostentan el récord de aportar el mayor número de nuevos ingresos a las universidades de la ciudad. El CEFA tiene convenios con una decena de instituciones de educación superior como el SENA, la Universidad Nacional, el Politécnico Jaime Isasa, el SES de la Universidad de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia. En las carreras afines a las especialidades, sus egresadas ingresan a un segundo o tercer semestre cuando son admitidas. Lo que hace más de 80 años, la Iglesia consideró un riesgo para la moral de la mujer antioqueña, hoy es ejemplo de educación integral de género en América Latina. Sus exalumnas fueron las primeras profesionales de la ciudad, reconocidas mujeres en diferentes ámbitos de las ciencias.